Hablamos con Cristóbal Moncayo, que es una bellísima persona. Yo creo que todo el mundo lo conoce, no solamente de aquí en Marbella, sino en todos los sitios, incluso los extranjeros que han disfrutado aquí en Cubotapa, de alguna que otra tapilla de aquí andaluza, aquí en nuestra tierra. Y bueno, también como no, tenemos que mencionar que lleva también la asociación de los vecinos, de Cristóbal de los Molinos. ¿Cuánto tiempo ya me decía Cristóbal? Buenos días. 10, 12 años llevo ya, luchando por el barrio, porque el barrio lo necesitaba, fue un barrio nuevo y hacía falta una persona que colaborara y ayudara a todos los vecinos para levantar el barrio. Entonces el barrio se ha hecho muchísimas cosas. Entonces estamos tan orgullosos de los vecinos porque son personas que han estado muy afiliadas, apuntadas a la asociación de vecinos y ven montados un buen dinero y eso es lo que vamos a hacer. Cuando hay unión, en verdad, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, cuando no hay unión es muy difícil. Uno solo no puede, tiene que ser. Y bueno, también tengo una buena directiva, de la directiva quedamos tres personas. El secretario, tesorero y yo, el presidente. Entonces hemos llegado a un acuerdo rotundamente. No ha habido nada de problema con los vecinos ni nada, solamente ha sido eso. Que como hay crisis, la gente nos da cinco euros al año, que era la cota. Entonces cinco euros no creo yo que sea tan dinero, pero hay gente que no puede darlo. Entonces a no darlo yo, pues, completamente se ha quedado nulo. Pero la asociación de vecinos sigue para adelante. Yo sigo trabajando con mi directiva, ¿comprende? Y escuchándolo a uno, a otro. Hablando con los políticos, hablando con quien sea que habla. Porque es una cosa que me da igual que sea político de cualquier color. Hay que llevarse bien y dialogar y palabras, unas palabras que sean bien para nuestro barrio. Ahora, por ejemplo, ya que estamos en faena, ya que estamos hablando de esto un poquito, ¿qué necesidades tendría el barrio? ¿Alguna necesidad? Mira, pero hay una cosa principal que es el colegio y la guardería. Que tantas veces me han comprometido, ya tenemos la parcela de colegios. Porque salió en el botín oficial de la provincia. Y yo, se lo diría al señor Bernal, y el Bernal, como socialista, y la Junta de Andaluziar es socialista, me han dicho que no hay dinero. Pero un barrio de 6.000 personas, como vivimos allí, que es un pueblo grande, y que pase esto, es imposible que pasen estas cosas. Pero vamos a ver, si hay algo, pero por lo pronto, lo hicieron en el parque, el pavión cubierto, la carretera arreglaron, sí, han hecho muchas cosas. Pero lo principal de un barrio es el colegio y la guardería. ¿Por qué? Porque en el barrio y la guardería hay gente joven y tienen niños, tienen que trabajar, y no pueden dar a sus hijos. Entonces, queremos que a ver si... La vida que llevábamos es necesario tener a los niños seguros. Eso es importantísimo. Y tenemos una noticia en primicia. Y estas cosas me alegran a mí mucho, porque es verdad que en qué familia, no ha habido una persona afectada de cáncer, uno mismo, un familiar, en fin, muy cercano, seguro. Porque una gran... Vamos, la estadística que han hecho esta valoración, han dicho que una gran mayoría de la población sufre de cáncer en el mundo entero. Entonces, han tenido esta iniciativa de hacer algo muy bonito, de donar también una cantidad, que mejor Cristóbal nos lo va a contar, cómo ha sido este proyecto, cómo ha sido la iniciativa, cómo se ha llevado a cabo, cuánto se ha recaudado, a quién se ha entregado. Bueno, tenemos muchas preguntas, Cristóbal. Cuéntame esto, cómo surge. Eso viene mucho porque yo tenía la zona de vecinos en mi propia casa. Entonces, la luz, internet, todos los pacaballos en mi bolsillo. Las regiones y comunidades que había allí las tenían en mi casa directamente, gratuitamente, yo no les cobraba a nadie nada. Entonces, todas las cosas que venían, venían entrando a la caja, a la caja, a la caja. Como no tenía gasto, pues ahí un tanto, un buen dinero, y ya dimos siete mil euros a Cáritas, hace ya ocho o nueve meses, y ahora había otro dinerito y quedamos, que como hay dos cánceres en Marbella, la cáncer de dos, entonces le hemos dado dos mil cien euros a cada cáncer. Pero eso gracias a los vecinos y a las directivas que ha llegado a un acuerdo a este momento. ¿Cuánto habéis podido recoger o recaudar para la causa? Pues cuatro mil doscientos. En total, ¿no? Que se ha repartido igualmente, cincuenta por ciento. A la mitad cada uno, porque había uno de la directiva que decía, no, no, yo quería dárselo solamente a uno para que fuera más potencia, pero la directiva habíamos partido entre los tres que habíamos, no, porque hay que partir entre la mitad y la mitad, que son para los mismos. Digo, bueno, a mí me da igual, yo siendo los mismos me gustan esas cosas. ¿Y cómo lo han recibido? Como agua de mayo, ¿no? Pues suele decir, ¿no? La presidenta del Canceme y los médicos, eso ha sido una maravilla, una maravilla, porque ahora hay también un programa, un teatro sobre el cáncer, y quizás hay que venga, hay que venga, y vamos a ir. Me ha dado dos entradas para que vaya a verlo. El día 31 hay una, ¿cómo se llama? La casa de Bernarda Alba. Sí, es una gran comedia, entonces vamos a ir, quiere que estemos ahí con ellos. Digo, no te preocupes, que yo yo voy a estar. Estupendo, bueno, Cristóbal, porque enhorabuena es lo que, la verdad, estas cosas se infartan, porque si no hay personas como usted que ganan esta iniciativa, de decir, bueno, pues lo quito de otro lado y tal, y venga, y voy a hacer algo por personas que realmente la investigación es muy importante. Luego también te gusta en cuenta, Cristóbal, que los familiares de las personas que están afectadas al cáncer también lo sufren, también mucho, porque es muy complicado pasar por toda la terapia, la quimio. Yo ahora mismo, mira, yo llegué allí a dar dinero con mi presidente y vi una persona, amigo mío, que estaba allí, y me dice, Cristóbal, tú aquí vienes, él se creía que yo tenía algo malo, como él, y yo nunca sabía que tenía ese muchacho una mala, ahí estaba dándose, le estaban dando, entonces los hechos se ponen de punta. ¿Por qué? Porque tú quieres colaborar y ayudar, y ahora ves una persona que es querido tuyo, amigo tuyo, y que tú ves esto ahora mismo, pues te duele. Por eso todos los políticos de España tienen que estar a favor de esto, y ayudarle, ayudarle a todas aquellas asociaciones que colaboren con el pueblo. Entonces, si colabora con el pueblo es una cosa necesaria en toda España entera. No los políticos, los políticos son iguales todos, pero ellos mismos tienen que saber lo que es el bien y el mal del pueblo. ¿De qué manera? Que el bien del pueblo, hay que colaborar con el pueblo. Y mirar por él. Y que no haya política diciendo yo hago, tú haces, me haces. No, 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 no. Hay que hacer lo bien que se hace. ¿Qué es lo que hace bien? Por mirar por el pueblo, colaborar con el pueblo, ayudar a las personas que no existen. Y yo soy partidario de esa manera. Yo por eso no soy político. Yo podía ser político hace muchos años. Pero la política para mí, sobre eso no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo pienso una cosa, si ahora mismo un político, de tantos políticos como en España, si quitaran 50 euros de su bolsillo cada uno y lo pusieran en lo alto de la mesa, ¿cuántos millones se juntarían? Pero todo, el Senado, el Ayuntamiento, todo, la Junta, todo. ¿Cuánto dinero se juntarían para quitar la situación que tenemos? Muchísimo, muchísima. La cosa es que hay personas que no son humanos. Son personas que van buscando los intereses propios. Y eso es lo que yo no trago en la política. Eso tiene que nacer del corazón. Y usted ha nacido con ese corazón de oro, de ayudar. Bandolero. Bandolero para ayudarle a... Los bandoleros robaban para hacer a los pobres. Y yo soy igual. A mí me gusta ayudarle a todas esas personas. Bueno, ya estamos aquí ya con los carnavales. Se ve movimiento aquí en su barrio. Algo va a ver, algo va a ver. ¿No hay que hacer algunas tapas especiales para el carnaval? Haremos los solicitos, haremos los solicitos. De todas formas, la carta que tengo yo es una carta muy elevada, con todo. Y el que quiera comer baratito ya sabe que puede venir aquí. Por siete euros. Tiene un cubo de cerveza y cinco cervezas. Y un cartucho de pescado. O un cartucho de cocleta. Entonces, estás ahí. Vamos a celebrar los carnavales ya. Gracias, Cristóbal. Y ya sabe que lo que necesite de los medios, que nosotros colaboramos, tú sabes, nosotros con la cámara. Y cuando nos llama, ahí estamos nosotros también para dar la noticia. Y todo lo que le pedía que lo sepa también. Le pedía que lo sepa lo que hacíamos. Él me conoce muchos años a mí. No de ahora. Un saludo a mí, un saludo. Muchísimas gracias y enhorabuena por esa cosa tan bonita que ha recibido ya la sesión del cáncer. Gracias.